Tengo fe que fue, y la buena fe, igual que tú, me quedé sin cartas, se me encuentran atrás, no me parten más. Cuando vuelve a dolor, a ningún vomitar, no es lo que aprirperé, que no es lo que hacer. No quise regresar, quise un adicto, y me dejé, esa es la verdad. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me ha sido fácil, y me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. No quise regresar, aunque lo voy a tener, me quedé sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!